Hoy queremos dar solución a todos aquellos que tengáis un Jaguar, Xpave, XS, XJ, ya tenemos por fin vuestra solución, para estar siempre a la última. Siempre al final lo que nosotros intentamos es ayudaros a que entendáis la cantidad de cosas que podéis hacer en vuestros vehículos, en este caso tenemos un Jaguar, este es un XE, que tenéis una pantalla de 9 pulgadas y le hemos conseguido meter un interface para habilitar CarPlay y Android Auto. Siempre manejado desde vuestro equipo de origen y por supuesto sin perder nada, en este caso el coche traía una cámara de origen pues sigue funcionando todo perfectamente y luego pues lo que os digo está siempre conectado, hoy en día es primordial, con el Waze a tiempo real vamos a poder navegar, vamos a poder marcar una dirección, si hay un atasco nos va a derivar por otro sitio, Spotify que simplemente con Ok Google, etcétera, podemos directamente marcar todos los menús vocales y nada sin más vamos a enseñaros un poco el desmontaje que lleva un poquito de follón y os vamos a enseñar el resultado final tanto en este como en Fpave que lo vais a ver y bueno aquí os esperamos para cualquier consulta, duda, aquí arriba aparecerá en nuestras redes sociales para que contacteis y estaremos encantados de ayudaros, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Es impresionante, la verdad que la tecnología me apasiona al igual que me apasiona nuestro trabajo, el poder ayudar y sacar cosas novedosas para que los que estáis detrás de la cámara podáis ver lo que podéis hacer a vuestro vehículo, de verdad me llamaréis, pero me apasiona, o sea de verdad que disfruto. Después del gran trabajo que habéis visto que lleva, que hay que desmontar absolutamente todo, ya tenemos en nuestro Jaguar montado en nuestro interface de CarPlay, que también Android Auto, o sea está enfocado a todos los teléfonos. Bueno fijar aquí tenemos directamente ya el navegador que lo podemos decir instrucciones por voz, directamente tenemos nuestro Spotify, tenemos WhatsApp, tenemos Deezer, ajustes, si movemos podemos tener Zoom, bueno al final todas las aplicaciones específicas que tengamos en nuestro iPhone se van a ver en nuestro vehículo, mensajes, música, teléfono, absolutamente todo. A mí realmente lo que me encanta es que simplemente con un vistazo vamos a poder acceder a todo, por ejemplo si tenemos el Spotify directamente es ir pulsando, te vas manejando, explorar, fijaros el interfiz que tiene, lo rápido que nos manejamos y directamente pues bueno darle y empezar a sonar con la canción que nosotros queramos, pulsamos, le damos por ejemplo a esta y ya directamente a funcionar, ahora mismo subimos un poquito el volumen para que lo digáis, pero vamos algo impresionante, otra cosa que me apasiona ya en los últimos modelos como estáis viendo el teléfono no lo tengo enchufado, está funcionando en nuestro CarPlay, sobre todo para CarPlay porque Android Auto todavía es necesario enchufar el cable, pero para CarPlay directamente por Wi-Fi y Bluetooth podemos manejar nuestro teléfono desde la pantalla, otra cosa interesante de este módulo vale es que a través del USB que lo podemos ubicar donde vosotros queráis, disponemos de música, lo que os he dicho CarPlay y Android Auto, manos libres Bluetooth que también la tendríamos y también vídeos, o sea que poniendo un pincho USB directamente pulsando el vídeo, ahora mismo no tengo ninguno, veríamos una película y la iríamos por el coche, otra cosa que también me estáis preguntando mucho es cómo entro en este menú, bueno pues este es el menú principal que vosotros tenéis para entrar en el menú del CarPlay tan sencillo como tocar con tres dedos, una vez que tocamos con tres dedos directamente nos habilita el interface y ya seleccionamos la función que queremos, o sea súper intuitivo y súper manejable. bueno algo súper recomendable para darle otro toque más actualizado a vuestro vehículo y sobre todo ¡que no os perdáis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!